Esteban dedicado especialmente a Lupita y todos los huesos, 5.000, la presita, llegó el amor, no engañes, chamaco fantasma, vio cochono, agus, arboledores los más bellos, panamazo, el cabrita, te ha ido feliz, te viste todo y te... La mano de Azumbiante, diciéndole a todos que no te quería y no volveré a ti. El moraco topo, viste saber que aún lo que... Plomo viviendo TV, gracias. Sufre y mueres por él. El megaclasto, dice el amor. Hermanos Hernández, Carlaquilla, ponte a bailar ya, licenciada. El corazón, tu niña te abandona y sufre el corazón. Te emparte el corazón, te emparte el corazón. Y nació Burka, tres cerros. Adorno. Sonido magia. Latina. Los duros de embriagar. El amor. San Andrés el guapo. San Andrés el guapo. Te atrapa y nubla la razón. Te humilla, te abandona y sufre el corazón. La hermosa Carla. Te emparte el mil pedazos de causador. Y hasta bailar no publicaste. El amor. Si así como bailas pintar a las bardas. El amor. Se nos escapa en el aire. Es inevitable. Chocoroles. Cortés. Chococruesa. Ya no. Richard. Pequeño Leo. Niña. Mira. Sara y su amor transparente. A un círculo. Cibernético presente. Llegó el amor con César Juárez. ¿Y quién te quiere? Yo, Pico, vos. Para el sonido. Chamberlain. Hermanos Pérez. Blan de Yala. Hoy, comandas. Tu sufres en vano. Él no te merece. Se ha ido con ella. Y te dejo así. Él tiene sus hijos. Tiene otra familia. No la dejaría por estar contigo. Llegó el amor. Ana Cárez. Qué pena me diste. La hermosa Laurita. Quieres que lloras, que sufres y mueres por él. Este. El amor. El amor. Quieres que atrapa y cumple la raza. El pegajoso. Que humillante a mal. Puro fantasma. El corazón. Malditos fantásticos. Ni pedazos de cabal. Aguasotas locos. Manes. Que se. Pequeños sin venas. Diablos chinos. Chico banda. El amor. El amor. El amor. El amor. El amor. Es inevitable y hoy te toca perder. Ya. Los bandamos de la magotcha. Su ausencia. Mírame que yo. Anden en Lupita. Se acaba la barra en la Lupita. Y los huesos. ¿Quién te quiere? Yo, mi combo. Chiquillo. PART PI쳐 en el mar. Ela prenda. Chiquillo tranzuela. He. mas fama y échale a dormir. Y te dejo así. Ell tiene sus hijos. El sonido es la fortaleza, no la dejaría contigo y hacerte feliz, qué pena me di, el sonido es yo que no, ver que a un loquín, audaz, que lloras, que sufres y mueres, fortaleza es mística. El sonido es la fortaleza, no la dejaría contigo y nunca, ver que a un loquín, luz, que llorona es mística. Ha ido con ella y te dejo así. Él tiene sus hijos. Hermanos Juárez. Gran familia. Venga, gozo. Hueso sin comida. Por estar contigo y hacerte feliz. Qué pena me diste saber que aún lo quieres. Que lloras. El sonido morir. Desde la colonia impulsora. Que no el vivir que atrapa y nubla la razón. O desde San Pablito, Xochimil, Guadalajara. Que sufre el corazón. Que parten mil pedazos de causar. Esta noche. El Flaco Mix. República Solidaria. La unión no hace la fuerza. Concedo al cual es Panamá Gracia. Y hoy te toca perder. Ya no llores. Su ausencia. Mírame. Es el amor. Es el amor. Aún sigo aquí. De nuevo. Y mejor que. De nuevo. Me tomo. Mírame. Bien. Es el amor, el profe, la carpintería de sabores, el sonido en hielo, el poplano, el discos juanito, el pequeño chamelán, el cuadro de pedazos de causa dolor, es el amor, aún sigo aquí.